¿Invierno todavía? ¿Hasta cuándo los chicos se levantan tarde? ¿Hasta el viernes? Bueno, hasta el sábado, hasta el domingo. Pero el lunes, mochila en la espalda. Y hay que volver. ¿O en la veredita? ¿Vos tenías con rueditas o tenías espaldera? No, la espaldera, con la ruedita no alcanzabas, Ignacio. No sé si estaba cuando yo era chiquita la de rueditas. Yo pedía la de rueditas y después a los dos meses te embolaba y querías la otra, la normal. ¿Vos querías la otra? No, yo tenía que llevarse así la de la espalda. Pero bueno, chicos, todavía estamos de vacaciones, está bueno. Los papás también, para que puedan seguir disfrutando. Hay muchas actividades para poder aprovechar. Y sobre todo, que hay otra provincia como Buenos Aires, que le queda una semana más. Exactamente. Que por allí pueden venir aquí a Mendoza. Que arrancó el pasado lunes y eso hace que suba la demanda hotelera y gastronómica, obviamente, acá en Mendoza. En este momento está en el 80%. Puede aumentar en esta nota. Mendoza vive la segunda semana de vacaciones de invierno con buen nivel de ocupación hotelera. Los destinos más populares incluyen Las Leñas, Potrerillos, Cacheuta, Uspallata y la ciudad de Mendoza. Por suerte, el movimiento es importante y se está trabajando con una afluencia turística de buen nivel. Por ejemplo, ahora de ocupación hotelera, ¿cuánto? Y está oscilando en el 80%, entre 70 y 80% promedio. ¿Y principalmente de dónde viene? Gente del litoral, es decir, básicamente de Buenos Aires y las provincias del litoral. La gran bebede de la temporada es la nieve. Mendocinos y turistas se inclinan por actividades en alta montaña. El atractivo principal es en esta época la nieve, lo cual no opta para que la gente aproveche para también disfrutar de la parte del enoturismo. ¿Una excursión a alta montaña, qué precio tiene? Una excursión a alta montaña cuesta 60.000 pesos. Una entrada, por ejemplo, a uno de los parques de nieve, vale 40.000. Claro, ya tenés 100.000 pesos. Ahí hay 100.000 pesos en excursión y nieve. A eso hay que sumarle la comida, el alojamiento y, insisto, depende del nivel. Hay alojamientos que valen muchísimo más y hay otros que son más económicos. ¿De dónde son? Brasil. ¿Qué van a ser? Vinícolas. Vinícolas, bodegas. Bodegas. ¿Cómo están los precios? Más o menos. Medio caro, barato, medio caro. ¿Cómo les va? Todo bien. ¿Turistas? Turistas. ¿De dónde son? Buenos Aires, Estadiza. ¿Por cuántos días se quedan? Hoy ya es nuestro último día. ¿Qué tal, Mendoza? Muy lindo. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Son turistas? Somos turistas, sí. ¿Qué lugar? De Ramallo, provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Mendoza? ¿Qué les parece? Hermoso, hermoso. Sí, sí. Muy lindo. Lo estamos recorriendo recién ahora, pero muy lindo. Precios, atención. Atención muy buena y precios también. Comenzamos a palpitar el regreso. Estás en el 7. Estás en el 7.